Pues ahí está la opinión del sector empresarial en cuanto al TLC. La alianza, sin voto, no hay dinero, propondrá al Congreso de Baja California que se replique en el Estado, aquí en Baja California, lo que se ha conocido a nivel nacional como la ley Kumamoto. Le platicaba ayer de este joven político que llegó a ser diputado independiente, para que se reduzca el financiamiento, el dinero público, pues, el dinero de todos que le damos a los partidos políticos. Se propondrá al Congreso de Baja California la reforma de ley para que se reduzca el financiamiento de los partidos políticos con registro nacional. La propuesta será ciudadana y la promueve la alianza sin voto, no hay dinero, que respalde el Consejo Coordinador Empresarial de Mexicali. La reforma es una réplica de la ley conocida como Kumamoto y que fue aprobada en el Estado de Jalisco. Los jóvenes respaldados por el CSE informaron que se darán a la tarea de recabar firmas en los cinco municipios para sustentar la propuesta. Esa iniciativa, básicamente, lo que cambia en la Constitución Política de Baja California y en la ley de partidos políticos de Baja California, es que se pretende vincular el voto emitido de las elecciones en el financiamiento público que reciben los partidos aquí en Baja California, no como actualmente es que se utiliza el padrón electoral para otorgarles el financiamiento a los partidos. Solo por poner un ejemplo, si esta ley estuviera vigente este año se habrían dejado de entregar a los partidos políticos un estimado de 69 millones de pesos debido a que recibieron un financiamiento de 120 millones de pesos y el número de ciudadanos que acudió a las urnas fue mínimo. Esto es para fomentar la participación ciudadana, es para tener una democracia más participativa y como bien lo decía Francisco, esto es un instrumento para dentro de la meritocracia evaluar el desempeño de los partidos políticos, así como todos pensamos que debe de ser. Si quieren mayor financiamiento van a tener que convencer a una mayor parte de la ciudadanía. Esto es un instrumento para democratizar el financiamiento público. Esta iniciativa se enfoca en establecer una nueva fórmula para los partidos políticos nacionales con registro en lo local. Esto no afectaría a los partidos locales. Cabe señalar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó la validez de esta ley propuesta en Jalisco, por lo que no hay motivo para que sea aprobada también en el estado de Baja California. Esto es meramente que al final de cuentas es una obligación moral porque vaya que todos los estados también ya lo estamos realizando. Entonces digo, excusas no, no va a poder haber porque la única excusa que yo veo que pudiera ser es que la Suprema Corte lo pudiera echar para atrás, impugnar. Y eso ya está resuelto. Actualmente el recurso que se otorga a los partidos políticos con registro nacional es del 65% del total del padrón electoral vigente y la reforma establece que se otorgue ese mismo 65% de los recursos, pero no del padrón, sino del número de personas que salió a votar en la elección reciente. En contacto informan Israel González y Ana Julia Contreras, Canal de las Noticias.